¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al fanmade de Death Note Así es, un fanmade que me cayó acá en Instagram Ahí en mensajes de spam Un spam precisamente de lo que es el fanmade de Death Note Hecho por la Universidad de Palermo Nada más y nada menos, pero bueno, por un estudiante Acá tengo el mensaje de Michael Saely Así que bueno, me cayó acá el spam Entonces yo dije, en vez de verlo así como si nada ¿Por qué no reaccionarlo en el canal? Que hace rato que no tenemos nada de Death Note en el canal Desde que terminamos de reaccionar lo que es toda la serie Así que le pregunté al flaco Che, ¿puedo reaccionarlo en el canal? Así que me dijo que sí, que no había problema Y me dio el visto bueno Y bueno, acá con toda la furia venimos a reaccionar a lo que es Este fanmade, ¿no? Porque me llena de intriga Y más por ser acá de la Universidad de Palermo Acá de Argentina Así que vamos a ver qué tal será la versión argentina de Death Note Me dijo el tipo que era bastante fiel O por lo menos eso se pretendía, ¿no? Ya que todos sabemos lo que pasó con Death Note en lo que es Netflix, ¿no? Así que bueno, de mi opinión, o sea, de mi parte Es muy difícil hacer Death Note Y que quede bastante bien, ¿no? Pero siempre se puede quedar aceptable Está la copia esta de Japón, ¿no? La adaptación japonesa, los live action Que están bastante bien Death Note de Netflix Si bien es un desastre Por lo menos el Shinigami Ryuk se ve Por lo menos bastante aceptable, ¿no? Es lo único que se rescató de la película Y bueno, vamos a ver qué tal va a estar esto, ¿no? Me llena de intriga saber qué tal lo hicieron Así que bueno, vamos a ver Para dónde va a encarar esto, ¿no? Así que bueno, gente Sin más que decir Voy a poner play a este video Pero esperen Porque antes de ponerle play a esto Quiero verlo como se debe, ¿no? Así que voy a ponerme La remerita de Death Note Esa que teníamos en aquellos tiempos Cuando veíamos Death Note en el canal Hace más de un año, creo Así que se merece una vuelta acá Así que bueno Qué mejor oportunidad que esta, ¿no? Así que bueno Creo que pasaremos de El atuendo normal en el canal A la remerita de Death Note Así, en un instante, ¿no? Ahí está Bueno, no sé si va a ver bien No entra un foco en la cámara Pero bueno, vamos a ver Qué tal te hicieron, Ryuk Vamos a ver qué tal te hicieron En versión argentina, ¿no? Un Ryuk versión argentina Me llena de intriga Así que bueno Vamos a ver qué tal va a estar esto Y bueno Sin más que decir Ahora sí Voy a poner play A este video Bien Trabajo práctico No sé qué cosa Opiniones Imágenes No sé qué Bien Universidad de Palermo Uh, con el loguito y todo Otra forma de estudiar Dirían en la Fox Death Note Perfecto Ya arrancamos con la manzanita acá clásica Y un icono De lo que es la serie, ¿no? Bien La devolvió normal Como si nada O estaba mordida Ahí tenemos la Death Note Parece que lo estás disfrutando Bien Bueno No es un grito tan exagerado Como el que tuvimos en la de Netflix Mi nombre es Shinigami Ryuk Eso solía ser mi Death Note Y a juzgar por tu risa Ya te percataste de que no es un río Un Ryuk bastante guasón, digamos, ¿no? Y este sería el... El Life Chagami, a ver Shinigami Un dios de la muerte No me sorprende De hecho, Ryuk Te estaba esperando Bien Parece un Ryuk Un Life Chagami venezolano En este caso Yo creo que esta de moda es real, Ryuk Y ahora que tuve una prueba de su poder Tengo más confianza de lo que haré Bien El Shinigami no está en nada manche, ¿eh? Qué interesante No estaba esperando algo así Varias Death Note han caído en el mundo de los humanos anteriormente Pero eres el primero en escribirte Va variando lo que es el sonido, me parece Estoy preparado, Ryuk Utiliza la libre Estamos sabiendo que le pertenece a un Shinigami En un redoblado y en un... Y ahora que ha llegado ¿Qué pasará conmigo? Y en el audio ahí, ambiente de lo que fue la grabación ¿Por qué los humanos inventan esas cosas? No he venido a hacerte nada La Death Note se convierte en parte del mundo humano Una vez que toque la Tierra En otras palabras Esa Death Note ahora es tuya Ah, bien, mira la mano de Ryuk La verdad que bastante bien, ¿eh? ¿Estás diciendo que... ¿Puedo usar la Death Note sin ser castigado? Pongámoslo así Sentirás el miedo y el dolor solo conocido por... Bueno, el Shinigami me encanta bastante Y cuando sea tu hora de morir Seré yo quien escriba tu nombre en mi Death Note Pero te advierto Que el humano que usa la libreta no irá ni al cielo ni al infierno por toda la eternidad Eso es todo Bien Ahora ya sabes que te espera cuando mueras Tengo una duda ¿Ah? ¿Cómo haces para pasar desaparecido en el mundo de los humanos? La Death Note que ahora tienes originalmente me pertenecía Por lo que ahora eres el único que puede verme Y obviamente escuchar Bueno Ahí le metieron ahí un... Un giro de tuerca para meterlo todo, ¿no? La libreta es la unión entre Light, el humano Y Ryuk, el Shinigami Ah, deliciosa Deliciosa ¿Por qué me escogiste a mí? Fá Es igual la escena de Shinigami comiendo una manzana Las manzanas del mundo humano valen el viaje Responde mi pregunta Uy, ya se está calentando acá el... Ah, yo no te elegí ¿Acaso no lo ves? ¿Crees que fuiste elegido por ser inteligente? No seas arrogante La Death Note simplemente cayó cerca de aquí Y tú simplemente la recogiste Eso fue todo lo que pasó Por eso escribí las reglas en inglés El idioma más común entre los humanos Entonces, ¿por qué la dejarías caer? Además, escribiste todas estas reglas específicas Simplemente no me puedes hacer creer que es una coincidencia ¿Me preguntas por qué? Porque estaba aburrido Lo hice porque estaba aburrido Bien, bien Muy buena, Che Pero creo que nuestros objetivos son diferentes, Ryuk ¿A qué te refieres? Se eliminé la lista de los criminales más buscados del mundo, Ryuk Y eventualmente Acabaré con todos ¿Cuál es la razón para hacer todo esto? Un toque más de énfasis en algunas partes de acá de Laishagami, ¿no? Quiero que la gente sepa de mi existencia Que hay alguien que los está juzgando Y así, poco a poco Se creará un nuevo mundo Un mundo en el que yo Seré su nuevo dios Pero si haces eso La única mala persona que quede Serás tú Te equivocas, Ryuk Soy considerado uno de los mejores estudiantes del país No es coincidencia que el Atex no haya llegado a mis manos Solo yo tengo la capacidad de hacer esto Y el mundo Va a saber de mi existencia Le faltó el sonidito de Ser el dios del nuevo mundo Bien, bien Y así se termina Michael Selly Y Carlos Crespo A ver, a ver, a ver Música Carlos No sé cuánto Luz Uriaga Bien Director Así que bueno Justo que veía ahí Que decía Música No sé qué Está el maquillaje Maquillaje Y FX El maquillaje de Death Note Cas Solo dos personas Like Carlos y Max Crespo Como Ryuk Bien Y así se termina Perfecto Bueno, bueno, bueno La verdad Bastante bien Pero Dos cosas Primero El actor acá Que hace de Lai Yagami Quizás Le faltó Un toque más de énfasis En algunas partes Que obviamente En el original Como que le metía Más énfasis Estaba tranquilo En algunas partes Y como le tenía que Mandarme a echar Le metía Tipo cuando decía Soy dios del nuevo mundo Como que le metía Ahí una cierta Caña Al decirlo Como cuando aprieta Los puñitos Y le ponen El sonido Como de Que yo siempre digo Que parece El mismo sonido De puño Cerrándose Es el mismo sonido De cuerda Tensándose Así que Acá pasó Desapercibido O hay una cosa Que me llamó Bastante la atención Justamente acá Cuando veíamos Los créditos Que decía Musicalización Por no sé cuánto No usaron Para nada Lo que es La música Original De lo que es Death Note No sé si es Porque será Lo que es Un material Para la universidad Quizás así Pero no fue Nada de lo que es Death Note En cuanto a sonido Ni siquiera Las letras Que dicen Death Note Eran las La fuente Oficial O sea Las mismas letras Del título De Death Note Original No sé No sé si tendrá Algo que ver Eso O no No sé Pero bueno Le hubieran puesto Quizás la música Acá De Death Note Original En algunas partes Tipo en las partes Así media De suspenso Que es Tiene un pianito Característico Lo que es Death Note Cuando está charlando Gai Yagami Con Ryuk En todo momento Tiene ahí Como un sonido Característico Que si hubiera estado Quizás Hubiera sido Bastante interesante De verlo Pero igual El sonido ambiente Estuvo Bastante bien O sea La musicalización De esa De esa escena Estuvo Bien Tipo como ahí Como cuando estaban En el mundo Shinigami Que era tipo Como un coro De fondo Pero no era Obviamente La de Death Note Original Así que bueno No sé Por qué será eso Pero estuvo Bastante bien La ambientación En lo que es La iluminación Todo Me encantó Bastante La verdad No sabía Que esperarme De lo que es En Ryuk Ya dije Que es difícil Hacerlo Pero Creo que Estuvo Bastante bien Ahí Pelaron Cosplay De Ryuk Que La verdad Que me gustó Y Mezclaban Lo que es El sonido Supongo Ambiente Con lo que es Algo pregrado No sé si Algunas escenas Fueron Agregadas Las voces Tipo En Postproducción Pero Se notaba Tipo como que Se escuchaba El sonido ambiente Y De pronto Cambiaba A un sonido Más Arreglado Tipo como Grabado con un micrófono En otro lado Pero bueno Se vio bastante Interesante Por lo menos A mi me gustó Bastante Quizás En lo actoral No sé Si Si fue Tanto Pero Estuvo bien Estuvo bien Me impresionó Acá El Light Yagami Que yo me esperaba Que sea Un Light Yagami Argentino Y Pareciera tener Una tonada No sé Si Venezolana Una cosa así Y bueno El Ryuk La verdad Que 10 puntos Y tenía Unos par De detallitos Que tiene Ryuk En cuanto a hablar Tipo como Cuando Light Le dice algo Así tipo Como que Porque lo eligió A él Y esas cosas Que Vuelvo a repetir Que Que ahí se lo veía Con demasiada énfasis Cuando en realidad Esa parte No era tan arriba Y El que hace acá De Ryuk Tiraba como esa Como eso que hace Ryuk Siempre Como ese sonido Tipo Como de sorprendido Que hace Cuando Light Dice alguna cosa Así Y le decía Yo no te elegí O sea Tiré la libreta Por acá Y vos simplemente La agarraste Y la verdad Que ahí Estuvo Bastante bien Lo que es El Shinigami En cuanto a Sacar al personaje Digamos De la serie Original La verdad Que me gustó Me gustó Bastante Y bueno Simplemente Es bastante difícil Hacer Death Note Y la verdad Que quedó Bastante pasable En cuanto A lo que es La iluminación Fue genial Porque se veía Ahí tipo Como las Dinieblas Prácticamente Como se veía En la serie Original Que estaba Light Yagami En su habitación A oscuras Y me gustó Ese giro Que le metieron Ahí Porque eran Dos actores Solamente Era Light Yagami Y el Shinigami Y ya sabemos Que en esa escena Aparece la madre Light Llevando las manzanas Y No puede ver A este Ryuk Porque obviamente Solamente lo puede ver Light Yagami Y ahí entra Lo de la explicación De la libreta Pero acá Le supieron dar Un buen giro De tuerca Como para explicar Todo En este Especie de trailer Sería De como no se lo ve A Ryuk Y vos Como haces Para pasar Desapercibido Cosa de no meter Un personaje más A la trama De lo que se estaba viendo Si no había Que involucrar A la madre De Light Yagami Por así decirlo Trayendo las manzanas Eso se omitió Totalmente Y le metieron Ahí como más corta La hocha Como diciendo Che como Como haces Para que la gente No te vea En el mundo humano Y ahí meter Lo que es La explicación De la libreta De que todo El humano Que toque la libreta Es el lazo Entre el Shinigami Y el humano Que toque la libreta Así que bien La escena De comiendo la manzana También fue calcada Del anime Y bueno Tengo que decir Obviamente Que Ryuk Es mi personaje Favorito De lo que es Death Note Así que Verlo bien adaptado Siempre es Placendero Para uno La verdad Que me encantó El Shinigami Y tenía Como esas actitudes De Ryuk Por eso le pongo Ahí bastantes Puntitos Al Shinigami Así que bueno Hasta acá Lo que es Este fan Made Spameado En mi Instagram Bastante Interesante Fue Y la verdad Que estuvo Bastante lindo Reaccionarlo Y no verlo Así de sopetón Como Como lo iba a hacer En un principio Así que bueno Me encantó Reaccionarlo Así que bueno Veremos si es que Siguen esta línea De lo que es Adaptar para Evaluaciones De ¿Cuánto era? De seis meses ¿No? Era que decía Ahí al principio Así que bueno Si siguen la línea De adaptando Cosas de anime O ¿Qué será La próxima Para la próxima Evaluación Que harán? Ahora me llena de intriga Ahora Quiero estar atento De qué es lo que van a tirar La próxima vez Así que bueno Gente Hasta acá La reacción De este fan Maiden De Death Note Que hace rato Que no teníamos Death Note En el canal Y ya lo extrañaba La verdad Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De video Lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirarme ahí Algunas cositas Para reaccionar Algún mensajito O lo que sea También abajo En la descripción Y nos vemos recién En el próximo video Gente Un saludo Cuando es que el cielo Lloró Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete al canal!